Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse. Bien, Prato, estamos llegando al final de un gran programa. Muchos goles para compartir hoy en el show de goles. Muchos goles y muy buen fútbol hemos visto en el día de hoy, con grandes partidos que deleitaron obviamente a toda la teleaudiencia. Sí, señor, qué antiguo término. Además, vamos conociendo a algunos ya clasificados a la instancia de octavo de final. Ha sido un placer estar compartiendo esta jornada con todos ustedes. ¿Nos vamos con el show de goles? Nos vamos porque hay muchos goles para ver. Chao a todos, gracias. Aficia el show de goles, Bea. Reinando el césped buscaba la posición de Thiago Torres. La roban y se viene a la contra. Tres contra uno, tres contra uno. Francisco va el capitán, Gómez. ¡Gol! 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 De Santiago, templa el capitán. Sí, Francisco, el pancho. ¡Gómez! Gómez recuperó en la mitad de la cancha, tiró la contra. Dejó uno en el camino. Sablazo adentro. Elías se argañará, se esperaba el centro al medio. Y Gómez estampa el grito de Santiago Temples, que gana uno a cero. Lo hizo el pancho. Golazo de Gómez. Golazo de Gómez. Golazo de Gómez. En el mejor momento de Anís Acate. Jugada individual del cinco. La pisó entre dos. Pasó. Le quedó el último escollo. La tiró larga. Remate furibundo al primer palo, donde el arquero no estaba. Anís Acate tiene algunos problemas de distracciones que le han ocasionado... Melero, 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 Melero. Gol, 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 gol. 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 De Santiago Temples. Lo hizo el Lauti. Sí, el Lauti. Lautaro. Melero. Estaba ahí medio droga y el equipo de Anís Acate estaba sin señal. No se comunicaban y lo aprovechó Melero. Apareció muy solo. Centro. Ahí vino sobre la mitad del área y allí Melero lo sentenció al arquero. Ergañarás. Gana Santiago Temples, que está con otro Temples. El gol lo hizo el Lauti. Otra vez los problemas defensivos de Anís Acate. No se hablan, no se entienden. Un abrazo grande a la gente de Vivero Dottori. Atención, la contra, Chiaramone. Gol. Grande Juan Cruz. Gol. Gol de Melville. Chiaramone, Chiaramone, Chiaramone. Juan Cruz apareció muy solo en una corrida monumental con un disparo cruzado. Nada pudo hacer Verón. Y Juan Cruz, Chiaramone pone a Melville arriba. Chiaramone, el dueño de la pelota. Le quedó a Viedo y está el pie del arquero milagroso. Se viene la contra. Atención, se arma la contra. Alejo, Liuzio, está solo Chiaramone. Liuzio. Grande Alejo. Gol. De Melville, Alejo, sí, Alejo. Liuzio. Le picaba a Chiaramone, lo miraba de riojo. Liuzio se tuvo toda la fe del mundo. Tiró un gran slalom por derecha y la cruzó arriba. Nada pudo hacer Aaron Verón. Y Liuzio, Alejo, pone el 2 a 0. Qué rápido que es el 10. Qué velocidad para el pibe que la tiró larga y le miraron el número. 3, Aladio. Abre bien para la estirada de Felipe. Mariani, buen centro para Chiaramone. Va a ser un golazo. Ahí está. Gol. 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 Gol de Melville. Gol de Melville. Una gran jugada colectiva. La tocaron casi todos. Arrancó con Aladio y el pique de Felipe Mariani. Abrió bien para Juan Cruz Chiaramone. Él le dio el pase a la red. Chiaramone. Para poner el 3 a 0. Gana bien Melville. Chiaramone. Gol. Gol. Gol de Melville. Gol de Melville, Chiaramone. Y no es la repetición. Vas a ganar Melville. En una ráfaga. Pero en una ráfaga de amor. 4 a 0. El tercero de Chiaramone. El desconsuelo invade a los pibes de Carlos Paz. Levantan el balón. Ante, mirá, lo que devuelve de cabezas. Atención, Lucio. Pelota para el 8. Ahí está. Gol. Yutiel. Gol. De Melville. Lo hizo Yutiel. El recién ingresado. Fernández. Un gol que vino a plazo fijo. Vino desde el banco. Prato. El gol para Melville. Para el 5 a 0. Yutiel lo hizo. Un golazo de Fernández. Que se ubicó en el mismo lugar donde jugaba Mariani. Volante por la izquierda. Zurdo. Aprovechó esa franja que estaba descubierta. Y la clavó con un remate al primer poste. Un empujón. No me ves. No le quiero mande cara. Un empujón. Señoras y señores, se arma la contra. Lucio tapó el arquero. Ahí está. Palo. Gol. Gol. De Melville. Yutiel. Sí, Yutiel. Fernández. Lucio metió un zapatazo notable. El arquero la tapó. Qué bien que la tapó el arquero. Pero andaba en el rebote después de la etapa de Agustín Gómez. El chico Yutiel Fernández estaba al lado del palo. La mandó al fondo de la red. Usted se está adelantando igual que Axel Bicic. Señoras y señores, Yutiel. Gol. Gol de Melville. Otra vez Yutiel. Otra vez Fernández. Tres goles para él. Y vino desde el banco. Calculá. Atención, Yutiel Fernández. El tercero de su cuenta personal. El séptimo para Melville. Que ya gana Agustín Gómez. Ahora sí igualó la posición de Villadolores. Juega bien Melville. Con el gran comentarista de este partido. Sí, señor. Pelota para Yutiel. Yutiel y el cuarto. Atención, está Yutiel. Gol. Gol. De Melville lo hizo Yutiel Fernández. Le metió un bombazo. Tapó el arquerito Gómez. Sin embargo, no pudo evitar el gol. Yutiel Fernández en su mañana soñada. Cuatro goles para él. Ocho para Melville. Solo por la izquierda, por su sector, donde siempre llega con claridad, aprovecha de su zurda para clavarla arriba. Nada pudo hacer Gómez. Pero siempre se recuesta sobre la izquierda. Es muy zurdo el 13, pero tiene una gran pegada, un gran dominio de balón. Rochetti. La ha cambiado de pie. Dispara el arco. Gol, 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 gol. Gol. El Nico. Gol. Del Robles, Nicolás Álamo. Y no le pegó con la rama, le dio con todo el tronco. Álamo la puso abajo, nada pudo hacer Lozano. Y Álamo cortó por Lozano. La puso abajo para que grite el Robles, para que gane 1 a 0 gol del Nico. La jugada inicia en Rochetti, que le entretuvo, quiso meter un pase entre línea, pero el rebote le quedó a Álamo. Sale jugando el arquerito. Atención. Presión alta. Presión alta. Gol. Presión alta. Gol. Del Robles. Lo hizo el Nico. Lo hizo el Nico. Lo hizo el Nico. Álamo. Otra vez Álamo. Otra vez el Nico. Una vivada. Lo presionaron alto en la salida. Quedó la pelota bollando y el 10 pasó a cobrar el gran capitán pone Robles 2. San Pablo 0. Otra vez la formidable pegada de Álamo. Rinaldo se desprende desde el fondo. Álamo es el goleador, pero además trabaja para el equipo. Cabezazo y está en la línea. Gol. Gol. Gol del Robles. Gol del Robles. Gol del Luis Manuel Robles. Leandro Barrera. No le bajaron el apellido. Tampoco le va a cobrar a un peaje. Y Barrera. Mandó la pelota a la red. Gana el Robles 3 a 0. Se fue el único que quedaba Rinaldo, ¿no? Claro. Es último valiente. Cambió todo el equipo. Se fue Rinaldo. Ingresó con la 20. Ahí está Galera. Gol. 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 Gol del San Pablo. Gol del San Pablo. Lo hizo Dalef Galera. Entró recién Galera. Entró de bastón y Galera por el centro del área. Y definió 3 a 1. Se pone lindo el partido. Una de las primeras pelotas que tocó el 9. Alma de goleador. Para meter presión. Para descontar. Para ilusionarse. Gran festejo en el Banco del San Pablo. Apóstol que quiere más. Down, 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 down.